El Monterrey es mejor que cualquier otro club de Europa. Triste porque solamente habla del entorno un tanto mediocre que hay en nuestra liga. Y es que Víctor Manuel Bucetich al parecer a Luis Romo le dijo que el Rayados de Monterrey es mejor que cualquier otro club de Europa exceptuando a los clubes grandes. Papu, ¿qué tienes que decir sobre esto? No lo sé, mira, que me dejó desconcertado, me deja pensando en la mediocridad del fútbol mexicano. Luego como aficionado, yo creo que el mexicano, el futbolista mexicano, lo que debe de aspirar es ir a Europa. Yo creo que es una burla, un chiste de mal gusto lo que dice el Rey Midas. Perdóname y te lo voy a decir con toda honestidad, ¿tú qué preferirías ir? Perdóname, así fuera, no sé. El Anderlecht. Ándale. ¿Qué te gusta? ¿Ir al Sporting en Portugal? Un Sevilla. Un Sevilla, exactamente. Un Villarreal. O lo que acaba de pasar con Norbelín Pineda, que fue al Celta de Vigo, un club de tabla baja dentro de la liga española. Perdóname, pero para mí sería un avance. O sea, la verdad, yo no sé por qué dice que Monterrey es mejor. Sí, posiblemente le puedan pagar más. Posiblemente es un grande de aquí, de México, el Monterrey. Bueno, grande entre comillas, porque también no es un equipo grande Monterrey. Grande económicamente, porque sí pueden pagar. Pero perdóname, no creo que ni conozcan al Monterrey en otras partes del mundo. Vamos a hablar con toda honestidad. Mira, a mí me da tristeza porque volvemos al caso. Esto solamente habla de la mediocridad en lo que nuestra liga está hundida, empezando por aquellos que deberían de proyectar al futbolista para decirle, enfócate en Europa. Vamos a decirlo claramente, Papu. Yo prefiero mil veces, y aunque mira, muchos se rieron de JJ Macías. Y es verdad, está pasándola fatal en el Getafe. Pero yo preferiría mil veces a 40 JJ Macías que se arriesguen a ir a Europa. Y decir, ok, fracasé, pero por lo menos me arriesgué a pisar tierras europeas. A jugadores que digan, me quedo aquí en el conformismo de la liga mexicana. Oh, capitán, qué buen ejemplo diste, eh. Yo sé que es un ejemplo fatal, pero te voy a decir algo. Es apenas uno de los fracasos entre los demás futbolistas mexicanos que se han ido a Europa. ¿Qué hubiera pasado, y vamos a decirlo así, si Tecatito Corona se hubiera quedado en México? Bueno, te voy a dar la razón en algo, capitán. Mira, yo creo que JJ, ok, está fracasando porque vamos a ir hablando. Vamos a hablar objetivamente. Pero yo creo que esta confianza de parte del técnico también, esta que le apoyen, que lo impulsen. Bien, yo creo que el futbolista mexicano, lamentablemente, no tiene el cartel que lo tiene un brasileño, un argentino, un mismo europeo. Y yo creo que hay calidad aquí en México. Hay muy buenos futbolistas, hay muy buenos jugadores que pueden salir. Pero yo creo que, lamentablemente, la misma liga los infla, o infla el mercado, infla los salarios. Porque hay que hablar de una cosa. Aquí en México es de las ligas que mejor pagan. Y hace que muchos equipos no volteen al mercado mexicano. Perdóname, para Luis Romo, para mí es un conformismo decir. Llego a Monterrey y es mejor que cualquier otro equipo de Europa. Perdóname, posiblemente, como dices tú, tipo JJ, te vas a ir a cualquier equipo, no sé, un Getafe o algo así. Y vas a cobrar posiblemente ni la mitad de lo que ganas en Monterrey. Pero ya estás agarrando experiencia europea. ¿Quién dice que no puedes dar después el salto? Hablemos de un Chucky Lozano. Cuando llega a Holanda. O sea, sale de Pachuca, llega a Holanda y da el salto al Napoli. Y ayer, justamente, yo estaba viendo una noticia de que Isco va a salir, es casi un hecho que va a salir del Real Madrid. Y se habla de que uno de los posibles candidatos para suplir la baja de Isco, el Real Madrid, es el Chucky. Recordemos que Carleto, él lo llevó a Europa, bueno, al Napoli, más bien. Él lo llevó al Napoli. Entonces, yo creo que el futbolista mexicano debe de buscar salir de México. O sea, no puedo seguir acá. Porque así la liga no crece. Y hay que decirlo rápidamente, mi querido Papu, para finalizar esta pequeña nota que salió. Nuestros vecinos del norte no están pensando en decir, vamos a enviar a los jugadores al LAFC, al Galaxy, al Toronto o al Zero Sounders. ¿Pepi Ramírez? Ellos están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a enviar a los jugadores a Europa. Exactamente. Ellos no están perdiendo el tiempo acá agrandando el charco. Ellos no están perdiendo el tiempo acá en ver quién es el más grande de su liga, sino están diciendo, vamos a aspirar a ser los número uno. Como bien siempre han pensado los norteamericanos, hablando de los Estados Unidos, de Norteamérica, que es ser los mejores en los deportes. Totalmente. Y es triste el ver que en México estamos diciendo que el futbolista llegue al Monterrey, mientras nuestros vecinos están diciendo que lleguen a Holanda, que lleguen a Alemania, que lleguen a España, que lleguen a Italia, que lleguen a las mejores ligas. Y posiblemente algunos de nuestros amigos del podcast van a decir, ay, pero si llegan, por ejemplo, como Pepi Ramírez, que llegue al Salzburg, pero ya llegó. O sea, ¿y qué te asegura que no puede triunfar? ¿Qué no te asegura? O que se quede ahí en el Salzburg y haga carrera cuatro o cinco años. Vamos a decir algo. El estadounidense se acopla bien a la liga alemana. Ahí tenemos el caso de Pulisic, tenemos el caso de Gio Reyna, tenemos el caso de Weston McKinney. Es más, la probabilidad de que triunfe a que se quede lamentablemente acá o se hubiera quedado más bien en la MLS solamente a estancar su carrera. Pero bueno, yo te doy la razón. Triste, triste. Para finalizar, no seamos mediocres. Las palabras de Bucetich en lugar de ser de ánimo, para mí son de un mediocre, la verdad. La verdad que sí. Y a mí me da tristeza porque es uno de los entrenadores que, vuelvo a lo mismo, más triunfadores de las últimas décadas. Un entrenador que tendría que haberle dicho, Romo, no te quedes en Monterrey, tú tienes calidad para llegar a Europa. Pero bueno, ni hablar, amigos. Esa es la realidad del entorno del fútbol mexicano. Pues aquí nos despedimos, su amigo El Capitán y El Papu. Y ya saben, amigos, compartan este video en todas sus redes sociales, denle un me gusta, compartan con todos sus conocidos y también denle una oportunidad al demás contenido, sea del podcast, de las biografías, de las fichas de estadios y más que estamos haciendo en este canal. Que pasen una hermosa noche. Gracias.